Hola amigos, aquí estamos un día más, soy SuerdaMark, y hoy vamos a continuar nuestra aventura en ese maravilloso mundo que es Dragon Quest 8 Peripol R, maldito para 3DS, y lo dejamos justamente por aquí, en el último capítulo derrotamos al puto grifo de mierda ese, que invocaba a sus amigos asquerosos, ¿de acuerdo? Y, en fin, hoy vamos a reventar a un bicho, ¿de acuerdo? Que he intentado un par de veces sin una estrategia que me habéis dicho vosotros, que es una estrategia muy específica que necesitaremos encarecidamente, si no, no podremos matarlo, ¿vale? Lo he intentado un par de veces sin esta estrategia, diciendo, no será tan bestia, no será tan bestia, es una barbaridad este bicho, o sea, si no lo haces de esta manera es muy, muy, muy difícil, o tienes que estar al 99 con un montón de puntos estadísticos y todo eso, pero bueno, por ahora ya sabéis que estamos al 80 y pico, 83, 84, 85 sería lo correcto, y, en fin, vamos a ver cómo vamos a cimentar, ¿de acuerdo? Esta batalla, vamos a la formación y necesitamos sí o sí, ¿de acuerdo? Antes que nada de poner nuestra formación, Rubí o Jessica tienen que tener espada tóxica o daga tóxica, ¿vale? Que es o puñalada tóxica o espada tóxica, ¿vale? Que sirve para envenenar, es la única manera de envenenar al enemigo, creo, en este juego, con una de sus dos habilidades. Entonces, Rubí la consigue con espadas muy, muy pronto, ¿vale? Y Jessica con lo mismo, con dagas muy, muy pronto, o sea, las dos con dagas, es decir, pueden llevar espadas después. Si no, va a ser imposible, los niveles de destreza son muy bajos, así que seguramente la podréis hacer. En fin, antes de empezar ya sabéis que podéis apoyarme, dándole a like y suscribiéndoos al canal, y también tenemos la posibilidad de uniros, tenéis la posibilidad de uniros por unas cuantas moneditas de oro, ¿de acuerdo? Y tendréis cosas bastante ventajosas como emojis personalizados, insignias de fidelidad, mirad los vídeos mucho antes y elegid los temas para los siguientes vídeos. Muy bien, ahora sí, una vez hecho esto, así que vamos a pasar con la formación Sword Angelo, ¿de acuerdo? Para curar. Morrie estaría bien porque tiene la garra de la bestia y podemos hacerle mucho daño con algunos ataques, pero como digo, lo he intentado y es jugador. Es jodidísimo golpear a este animal una vez porque hace muchísimos críticos. Así que vamos a meter a Jessica y por último a Ruby, ¿vale? Los objetos que vamos a necesitar, ¿de acuerdo? En vez del anillo universal, vamos a ponerle el brazadete de meteoro a Angelo. Y Jessica va a mantener el anillo universal, pero no le vamos a poner velocidad extra, ¿de acuerdo? Para que Angelo, ¿de acuerdo? Utilice antes que nada la pandereta de tensión, juntamente con Ruby. Y pandereta de tensión, Ruby siempre la va a utilizar antes. Y Angelo, creo que con el brazadete de meteoro es bastante más rápido que Jessica. Está muy, muy cerca la cosa, va a estar muy, muy cerca la cosa. ¿Podemos verlo? A ver. Sí, es 20 puntos más rápida, ¿vale? Y Sword, simplemente alma de dragón, no podemos hacer otra cosa, ¿vale? Podéis poneros brazadete de meteoro o anillo universal, lo que queráis, este es independiente. Recomiendo encarecidamente, la verdad es que sí, brazadete meteoro con todos los que podáis, ¿vale? Vamos a meter con 3, Sword, Angelo y Ruby y Jessica para que ataque un poquito después. Y voy a hacer aceleración al 20 de tensión, ¿vale? Necesitamos una aceleración al 20 de tensión. Al 5 sería una putada para esquivar muchísimo más, porque el siguiente jefe es nada más y nada menos que... ¡Alperomalek, no! Sí, vamos a acabar con este sinvergüenza, Sirle o Paul, si mal no recuerdo. Oh, shit, let's go. Ya sabéis, Ruby tiene que estar equipada con una espada. Jessica, intentad quitaros todo para que esquive mucho antes, ya sabéis que tiene objetos de esquive como el corpiño divino. Y también la probabilidad de esquivar muchísimo si no tiene armas. Y Angelo lo mismo, vamos a quitarle el anillo y el anillo la arma, ¿de acuerdo? Y siempre que queramos atacar, siempre podemos equipárnosla, tranquilo. Y tenemos al antifaz fantasmal y el chaleco mayordomo, se lo vamos a cambiar por la cota de bailarín, creo yo. Sí, se lo vamos a cambiar por la cota de bailarín para que esquive más. Esquivar es muchísimo mejor que nos quiten 20-30 menos de vida, os lo aseguro. Vale. En fin, ahora sí, vamos a ello. Estoy un poco nervios. Vamos a ello. Porque no me lo he conseguido pasar sin esta estrategia en específico. Y seguramente vosotros tampoco lo podáis hacer. Una cosa muy buena que también está bastante bien que podáis tener es la habilidad, ¿de acuerdo? Que se consigue muy 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 pronto en específico, que se llama superprotección, ¿de acuerdo? Habilidad defensiva que reduce en gran medida el daño de los ataques físicos. Esto se consigue sin armas a niveles muy muy bajos, muy muy bajos. Vamos a quitarlo y ya podemos ver que superprotección se puede utilizar si no tenemos ninguna arma. Con suerte es bastante bueno porque, ¿de acuerdo? Para realizar nuestra habilidad, ¿de acuerdo? Alma de dragón no necesitamos arma equipada. Por eso es muy 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 bueno. Muy bien. Pues vamos a ver... ¿Este lo tiene también? No, este no lo tiene. God dang it. Vamos a ver habilidades... Vamos a... Ay, me equivoqué. Un segundito. Vamos a utilizar sí o sí la pandereta. Jessica, muy 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 rápidamente vamos a utilizar aquí una muy buena aceleración, ¿vale? Y Rubí, el primer turno, vamos a también utilizar la pandereta antes de intentar meterle el veneno, ¿vale? Vamos a ver, por lo menos a nivel 5 la aceleración nos va a entrar... Suerte de ataca antes. Y vale, vamos a tener, a ver si es suerte, una aceleración... Hija de puta. Uff, bien, 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 no pasa nada. Cap de snarer, Whatsapp. Espero que no hable mucho más. Creía que el Whatsapp lo tenía desactivado, God damn it. Lo siento por esto. Bueno, tenemos una aceleración al tope. Ahora, si se levantan, podemos esquivar muchísimo más. Nos hace como esos exhalaciones de hielo. Podemos hacer el aislamiento para que nos quite menos, ¿vale? Pero la verdad es que nos suda un huevo. Realmente. Vale. Y ahora mi perro ladra, tío. Este debe ser el peor capítulo de la historia. Vale. Con esta, que ya hemos hecho la aceleración al tope, vamos a ver si podemos... Podemos hacer un aislamiento, venga. Para que no nos quite tampoco tanto con el humo mágico ese de mierda. Y necesitamos que Rubi se levante y no nos tire mucho más. Necesitamos que no nos tire mucho más. Esquiva. Perfecto. Por favor. Oh, yes. Vale. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos bien, vamos bien. Vale. No tenemos mucho más que hacer. Realmente. Podemos hacer... Podemos intentar mentalizarnos realmente. Pero como digo, necesitamos la espada tóxica que le meta tóxico, porque si no es muy jodido. Vale. No le hemos metido tóxico. Putadón. Bien. No pasa nada, entonces. ¿Otro? Hermano, deja de ladrar. Menos mal. Llamas abrazadoras. Perfecto. Esto no nos quita nada. Bien, perfecto. Vamos a utilizar la habilidad. De acuerdo. Super protección. Siempre. Vamos a ver si espada tóxica ahora le mete. Yes. Y ahora vamos a ver que le vamos a quitar una barbaridad, barbaridad de vida. Por cada turno. Te odio mucho. Te odio mucho. Bien. Mil de vida cada turno. Esto es increíble y es inhóspito. O sea, es uno de los únicos jefes que tenemos que meterle esta... Esta... Este coso. Vale. Es que vamos a mentalizar, pero nos va a tirar. Es que el hijo de puta nos va a tirar. Vale. Podemos meterle más tóxico, pero creo que solamente dura más turnos. Vamos siempre a intentarlo más. Vale. No le hemos metido más tóxico. No pasa nada. Vamos a quitarle mil puntos de vida. Muy bien. Tenemos un montón de aceleración, así que vamos a esquivar muchísimo. Y todos esos ataques pueden ser... El 50% de esos ataques son críticos, así que imaginaros. Vale. Ni nos ha tocado. Eres basura, baby. Vale. Pues ahora, hostia puta, voy a utilizar... Yo qué sé, la pandereta, tío. O sea, ya no tengo nada más. Utilizar. Bien. Resulta más envenenado, como podéis haber visto. Vamos a ver si podemos hacerle también unos cuantos golpes, porque... Solamente uno, bien. Hostia, cómo te odio, tío. Es que es increíble, tío. Mil de vida. ¿Ves? Así que no le quitamos más. Bueno, pues... Vale. No, se me ha quitado el aislamiento. Putadón, ¿no? Está frozen. Ya no. Vale, putadón, 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 putadón. Vale. Vamos a ver... Resurrección plena. Angelo. Angelo. Lo que tenemos que ver es... Resurrección plena. Podemos hacer... Vale, sword. Sword está caído. Sword está caído. No me lo puedo creer, tío. Que lo único que necesitamos es que esté vivo, tío. Y Angelo está muerto, así que no podemos hacer ni multicuración. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Puedo hacerle una maxi. A sword. No. Barabara, barabam, bam. Pues hay suerte. Pues hay suerte y le puedo atacar un poco más a... ¡Oh, yes! ¡Oh! ¡Yes! Que buen su puta madre. Vaya hostias, tú. En fin. Realmente lo estamos haciendo bastante bien. Voy a utilizar... Ahora que suerte es bastante más lento. Voy a utilizar una pandereta y vamos a lanzarle el alma de dragón. Vamos a resucitar a esta bitch. Vale, para resucitar ya sabemos que necesitamos el kalaidoscopio aquí para nuestro. Vamos a meternos también... Una danza de la vida. ¡Archés! ¿La aceleración cuándo se acaba? Se acaba también, ¿no? Creo que también se acaba. Si mal recuerdo. Y eso, esta batalla es más de aguante. Aguante trigonométrico. Qué asco, ¿eh? Es que da muchísimo asco. Da muchísimo asco este bicho. Toma, tonto. No me quedará mucha vida. No lo sé. No lo sé. Voy a hacer una maxicuración a rubí. Voy a hacer una aceleración de nuevo. Para que no se me quite la aceleración normal. Creo que eso... Se estaquea o lo recupera, ¿no? Vale. Y además, creo que nos han matado bastantes. Así que necesitamos un poquito más de aceleraciones. Vamos a meterle otra vez otra espada tóxica. Vamos a meterle otra vez otra espada tóxica. Estoy un poco flipando. Voy a hacer la pandereta. Estoy por hacer la explosión, tío. Explosión mágica, tío. Y voy a hacer también otra panderetita. Creo que con una explosión mágica y un alma de dragón los podemos matar. Salma, no te pongas ahí. Mi gato se pone ahí y a lo mejor me para el puto vídeo. Fuck you, Sir Leopoldo. Vale, la hemos matado. Me he cagado, ¿eh? En fin. Vale, 100.000 de experiencia como siempre. Sumimos unos cuantos niveles. Y hermanos, o sea... Todos esos agades que nos quitaban 700 de vida... La primera vez que he intentado luchar contra él... El primer turno. Los tres ataques al principio... Me hicieron crítico. O sea, me mataron a tres a la vez... Y fue imposible volver de esa. Y el tercero... Aguanté un poquito más, pero tampoco mucho más. Por eso, esta batalla es dura, dura. Como la veré dura. Y la verdad es que superprotección tampoco me ha ayudado relativamente mucho... Porque esquivamos un montón. Pero bueno, superprotección nos ayudará bastante. Así que no os preocupéis. Es que no sé caer. Bastones, tío. Ya me sobra la destreza, tío. Perfecto. Tres puntitos más. Se lo vamos a meter atractivo todo. Somnolencia es muy importante que lo aprendamos al final del juego. ¿Vale? Pero bueno, tenemos un montón de semillas de destreza. Y nos falta nada para aprenderlo todo. Así que no os preocupéis. Dentro de nada aprendemos fuego de inscripción. Que no sé ni lo que es. Nunca lo he visto. Subimos todos un nivel. O sea, nos dan 100.000 de experiencias. Es una locura. Un poquito de garrotitos, ¿no? Tengo que usar 89. Han subido todos. No se ha dejado ni uno, primo. A ver, un poquito de guadaña. Uy. Más guadañas. Mi gata está loca. Vale. Y en fin. Ya hemos matado a este subser de laverno. Vamos a ver si podemos acabar con absolutamente todos. Y ahora sí. Vamos a recoger nuestra recompensita. Bastante basta. ¿Vale? Que va a ser nada más y nada menos que un yermo real de metal. El mejor yermo del juego. Y una mini medalla más. Creo que es la última que nos van a dar. Que ya son mini medallas extras. Por alguna razón que desconozco. Uh. Una semiente. Fuerza. La mejor semiente. Para mí. Y en fin, chicos. Este ha sido uno más. Esto no podemos meternos por ahí. Porque es un shortcut. ¿Vale? Es un atajito que desbloquearemos en siguientes episodios. Ya sabéis que en siguientes episodios serán más y más. Poderosos nuestros enemigos. Cada vez la estrategia se vuelve más ruda. Y los enemigos más poderosos. Y espero que os haya gustado este capítulo. A la like favoritos. Suscribiros. Ya sabéis que podéis apoyarme en el canal haciendo eso. Y si queréis apoyarme incluso más monetariamente. Podéis aportar unos cuantos monedas. ¿De acuerdo? Y obtendréis ventajas como emojis personalizados. Insignias de fidelidad. Mirar los vídeos mucho antes. Y elegir temas para vídeos. Espero que os haya gustado. A la like favoritos. Y hasta la próxima, chicos. Adiós.